Ramiro Santisteban y Lázaro Nátez son los únicos que pudieron sobrevivir al infierno de Mauthausen, una de las mayores injusticias del siglo XX. El sufrimiento, el terror, la humillación y la deshumanización han dejado huella en las memorias de estos hombres que lo recuerdan hoy, después de tantos años, como si hubiese ocurrido ayer. Eso no se olvida. Pueden pasar años, siglos, no se puede. Ha habido crímenes, en todas las guerras se cometen crímenes, pero si se ha cometido en Alemania es inhumano. Son métodos que no se pueden emplear ni con las bestias. Matar a un hombre allí era un placer para ellos, pero de qué manera lo mataban. Dicen que ningún homenaje les va a reparar de todos los padecimientos que sufrieron en su juventud. El Parlamento afirma que su supervivencia y lucha por la paz nos alerta respecto al futuro, extendiendo valores humanos, llegando a convenios y vigilando el respeto a los derechos humanos.